Arlequín, 1915. En una carta a Gertrude Steins, de diciembre de 1915, Picasso escribió Mi vida es un infierno. Sin embargo, he pintado un Arlequín que es lo mejor que he hecho nunca. El símbolo del Arlequín continuó como parte integral de la vida del artista e inició una nueva serie de obras que culminaría con Los Tres Músicos. Las pinturas del cubismo sintético se volvieron más densas, más materiales y más coloristas. Las obras desde finales de 1913 a los años 20 se suelen tildar de decorativas o de forma rococó de cubismo. Picasso continuaría usando los colores brillantes que introdujo aquí con los planos más amplios del cubismo sintético de una manera u otra durante el resto de su vida. Sin título Hombre con sombrero hongo sentado en un sillón, 1915. A pesar del sentimiento alegre generado por esta obra cubista y rococó, cuando se terminó, Francia estaba en guerra, Braque herido y Eva estaba enferma y pronto moriría. Picasso había descrito su relación con George Braque como un matrimonio fiel, pero cuando Braque volvió de la guerra en marzo de 1916 con una herida grave en la cabeza, era una persona diferente en un mundo diferente, incapaz de acostumbrarse a Picasso y a su nuevo lugar. El final de la colaboración se debió aparentemente en gran medida a la actitud de Braque, pero también a los cambios de su colega en su vida y su dirección. Muchas cosas habían cambiado. Picasso vivía entonces la vida de un artista conocido y de éxito económico. Picasso y Eva González, su pareja desde finales de 1911, se habían mudado dos veces en el verano de 1913. Del local bohemio de Montmartre habían pasado a París, a la orilla izquierda del Sena, conocida como Montparnasse, cuyos cafés eran los centros de la vida artística e intelectual parisina. Allí tenía un gran estudio, una sirvienta y había empezado una vida más formal cuando estalló la guerra en agosto de 1914. El cierre del frente hacia París y la enfermedad constante y posterior muerte de Eva en diciembre de 1915 abrieron un nuevo frente para Picasso. El cubismo se transformó en dibujos y cuadros naturalistas. La salchichona, de 1917. Componer sobre una figura dibujada mediante pequeños puntos de color puros e intensos, era una técnica adaptada de los neo-impresionistas franceses de finales del siglo XIX y principios del XX. En 1916, Picasso se ocupó de los decorados y el vestuario de un ballet titulado Parade, compuesto por un autor francés, Jean Cocteau. Lo iba a interpretar una compañía famosa, el ballet ruso, bajo la dirección de Sergei Diaghilev. La experiencia de Picasso con Parade le condujo a Roma, donde conoció a Olga Koklova, bailarina de la compañía. En 1917 ya vivían juntos y se casaron en julio de 1918. La vida del pintor se acercó a la de la alta sociedad que Olga, la hija de un general ruso, esperaba y deseaba. Olga Picasso en un sillón, 1917. Las bañistas, 1918. En este cuadro pintado en Biarritz durante el verano de 1918, justo después de casarse con Olga, Picasso se divirtió combinando a su manera unas cuantas referencias pictóricas, como Serat, L'Eduanier Rousseau, Botticelli y el baño turco de Ingres. La siesta, 1919. A través de pequeños estudios y dibujos, Picasso anticipó su propio cambio de estilo hacia las figuras más robustas y físicas que desarrolló a principios de los años 20. Esta colorida obra, hecha con témpera, acuarela y lápiz, tiene connotaciones claramente eróticas, identificadas con la vida en el campo. Es difícil saber si el ambiente clásico de Roma o los volúmenes simplificados de las figuras de los frescos de la antigua Roma que visitó mientras estaba en Italia tuvieron algún impacto sobre él. Pero desarrolló un tercer estilo, uno dominado por figuras a gran escala llamado clasicismo mediterráneo o figuras colosales. Tres mujeres en la fuente, 1921. Las figuras monumentales que aparecieron pronto en la fase neoclásica de Picasso solían llamarse grandes frisos escultóricos. En este cuadro, el uso del término clasicismo se refiere no sólo a su ropa, sino al sentido de quietud y simplificación de las formas a partir de volúmenes geométricos. Las dos versiones de Los Tres Músicos hacen un uso enfático de planos grandes y relativamente simples unidos espacialmente de una manera más complicada de lo que parece. Los Tres Músicos, 1921. La variación neoyorquina de este conocido cuadro es más simple en las formas que su pareja e incluye la figura oscura de un perro grande. Las tonalidades más oscuras del fondo y la figura más siniestra al fondo de los dos cuadros ha llevado a interpretar que estos dos cuadros son los precursores del cambio que sufriría pronto el humor del trabajo de Picasso. Los Tres Músicos, 1921. La versión de Filadelfia es más intrincada y variada en forma y color. Las flautas de Pan, 1923. Esta obra es parte de la serie neoclásica del artista. La pintó en Antibes, en verano. Picasso sentía que estaba más en contacto con la mitología clásica cuando veraneaba junto al mar, en el sur de Francia. Los primeros volúmenes geométricos han dado paso a un tratamiento más natural de los cuerpos, encerrado por un fondo más simplificado y plano. Mandolina y guitarra, 1924. Siempre presente en los años 20, el lenguaje cubista de Picasso se elaboraba con composiciones iluminadas y coloristas. Rara vez es el vocabulario cubista tan brillante y tan claro como en esta serie de bodegones. Desde 1923 a 1925, Picasso había frecuentado a André Breton y había sido adoptado por los surrealistas. Los surrealistas recibían con los brazos abiertos a los poetas y los pintores que hacían hincapié en el papel del subconsciente y las maneras en las que la parte subterránea de la psique humana se manifestaba en sueños, fantasías y actos espontáneos o automáticos de la mente y la mano. Desnudo en un sillón negro, 1929. Este desnudo es en apariencia una reformulación o una metamorfosis, como prefería Picasso, de la tradición de la lujuriosa sensualidad femenina. 1925 En la danza, usaba figuras planas color carne moviéndose en un espacio poco profundo contra planos de ventanas y paredes interiores igualmente planas. Un vocabulario cubista tardío de formas. El abrazo, 1925 A este lienzo, junto con la danza, algunos lo consideran el inicio de una aproximación más violenta y psicológica del artista hacia sus modelos. Han desaparecido los entrañables momentos familiares de principios de los años 20 reemplazados por representaciones de lujuria más primitivas. Junto con los cambios en su arte se produjeron cambios en la vida de Picasso. Olga le dio a Picasso su primer hijo, Paulo, en 1921 pero en 1925 el matrimonio se hundía. Paulo en Arlequín, 1924 Entre los muchos retratos que Picasso hizo de su primer hijo pocos son tan entrañables como los de Paulo vestido con los trajes de las figuras del teatro del periodo rosa de su padre como el Arlequín que ya habían sido sucedáneos de retratos de Picasso. En enero de 1927 Picasso se presentó a la joven de 17 años Marie-Thérèse Walter y se ofreció a hacerle un retrato. Seis meses más tarde eran amantes. El sueño, 1932 Entre los retratos más provocadores de Picasso sobre la forma femenina llegaron cuadros biomórficos, lujuriosos y sensuales. Hay un erotismo claro en la calidad curvilínea y los colores brillantes de su larga serie de obras inspiradas en su relación con Marie-Thérèse. Cabeza de mujer, 1932 Normalmente Picasso trabajaba varios estilos simultáneamente en la pintura y la escultura. Este retrato de Marie-Thérèse Walter es parte de una serie basada en su cara moldeada en el tradicional bronce mientras al mismo tiempo Picasso empezaba a experimentar con hierro fundido. El pintor también podía representar lo enigmático como los surrealistas como demostró en la que se considera su obra maestra de los años 30 Muchacha joven delante de un espejo de 1932. El tema central es el cuerpo voluptuoso de Marie-Thérèse representado con formas orgánicas y redondeadas pero la narrativa parece una inversión psicológica moderna del viejo tema de la vanidad. El sillón rojo, 1931 En el arte de Picasso regularmente aparecían personajes parecidos a ella pero ocultó su identidad durante muchos años. En 1930 la instaló a pocas casas de distancia ese mismo año compró en el campo en las afueras de París Le Château de Boisgeloup que se convirtió en el centro de su trabajo. El granero se convirtió en un taller de escultor en 1931 Fue un periodo feliz para Picasso Se había inaugurado una exposición de sus obras en Nueva York en 1929 y grandes exposiciones retrospectivas primero en Londres en 1931 y un año más tarde en París Mujer desnuda en un sillón rojo 1932 Parte de la serie continua de Picasso sobre el cuerpo femenino a principios de los años 30 esta obra llegó en un momento en el que el pintor ilustraba las metamorfosis de Ovidio y parece una transición final de la tradición figurativa hacia una combinación de estilos surrealistas y abstractos La Crucifixión, 1930 Las habilidades de Picasso con los colores brillantes y chillones junto con los planos cubistas las curvas surrealistas y las criaturas fantásticas imponían una sensibilidad torturada a cualquier figura o escena que pintaba En esta obra puede sentirse la agonía que suele asociarse con la muerte de la figura de Cristo aunque en un estilo bastante moderno y simbólico Bañista sentada a orillas del mar 1930 La metamorfosis final de Picasso de la tradición clásica la consiguió con figuras que recordaban a observadores de huesos petrificados y monstruosidades similares a insectos Aquí, la tradicional bañista desnuda símbolo de la sensualidad de las tradiciones mediterráneas se ha vuelto monstruosa Los surrealistas habían adoptado como su sello personal la imagen mitológica del minotauro Picasso usó el minotauro en esbozos de finales de los años 20 pero en los años 30 y durante el resto de su vida aceptó a esa criatura como sustituta del arlequín un nuevo sucedáneo de autorretrato En mayo de 1933 Picasso diseñó la portada del nuevo periódico surrealista llamado Minotaur Esta obra representa a la conocida figura mitológica un símbolo cargado de implicaciones para el artista que también le servía en varios niveles de significado Corrida, la muerte del torero 1933 Cuando tenía siete años la muerte del torero